Mi madre y yo Mi padre quien lo trajo, yo tenía cinco años, él apenas una rama. Al llegar la primavera lo abonamos bien de tierra y lo cubrimos con agua. Con trucitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, la infancia pasó, hoy bajo sus sombras que tanto creció. Tenemos recuerdos, mi arbolillo. Con el correr de los años, con mis pantalones largos, me llegó la adolescencia. Y la sombra de mi árbol, una siesta de verano donde perdí la adolescencia. Luego fue tiempo de estudios y regresos a menudo, pero con plena conciencia. Como íbamos de viaje, solamente de pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó, el tiempo pasó, hoy bajo sus sombras que tanto creció. Tenemos recuerdos, mi árbolillo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terreno querido. En el límite del patio, ahí me estaba esperando, como se espera un amigo. Parecía sonreírme, como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nido. Ese árbol que plantamos hace muchos, muchos años, siendo yo apenas un niño. Aquel que brotó, la infancia pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Tenemos recuerdos, mi árbolillo. 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 Gracias por ver el video.